Después de tanto sufriré en la vida, después de tanto sufriré en la vida, nunca pensé por enamorarme, serán de fechín con los amores. Después de tanto sufriré en la vida, después de tanto desilusión, nunca pensé por enamorarme, serán de fechín con los amores. Uno es mi armeñito, que no tome ese rabino, para los traspasar la humanidad. Y si eres un extraño, pero un chico de asistencia, es el más grande que es todo. Un chico de mameos de Nova Sánchez, y siempre por Huerta Huatriz. ¡Arriba mi karma querido! ¡Saludito! La bella perna de los andes, suelo por compasiones. Después de tanto sufriré en la vida, después de tanto desilusión, Nunca pensé volver a enamorarme, pero a mí me tengo dos amarras. ¡Vamos! Uno es intermedio, y el otro es la huacino. Ya no estás pasando por tu país, y si de hacer los daños, pero mi corazón es así, y si de hacer los daños, y si de hacer los daños, pero mi corazón es así. Uno es intermedio, y el otro es la huacino. Ya no estás pasando por tu país, y si de hacer los daños, pero mi corazón es así, y si de hacer los daños, vamos a ir filmaciones a uno de los dos. A uno de grañas, a uno... Ahí está, a uno caramba. Para mi graba amigo, Ili Charauco, Chupaca. Ahora... 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 ¡Vamos! 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 ¡Papaso! ¡Papaso! ¡Vamos! ¡Doreta los aplausos! El cariño es muy hermoso. ¿Cómo se llama mi pequeña? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mireini León Guadalupe. Muy bien. Vamos a ganar otro que no vas con el gero. ¿Me perdiste? Vamos. ¿Cuándo se basaba con Pepe lo dice? No, ellos van a querer jugar con sus amiguitas. Y ahora, para una gente de una bandera, dice... Me perdiste, si tú no tienes que seguir, tu sorbete que es la culpa, hay de ir, en tu casa. me perdiste, me juro que me perdiste, me juro que me perdiste, tu sorbete que es la culpa, hay de ir, me juro que me perdiste, me juro que me perdiste, mi sol no tienes la culpa, mi casa. me juro que me perdiste, yo me perdiste, te daré un mal acompañado, me juro que me perdiste, te daré un mal acompañado, La corriente está conmigo Cuando el pie que no me lleno Si, mi cabeza La frasesa de la marma Tiene una primavera Abre la cervecita ¡Salucho con la noche! ¡Para! ¡Claro! Que! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dónde están las mujeres? ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Soy muy volteado, yo también ya lo estoy tomando. Ahora sí, soy muy volteado. ¿Aquí está la gente que está tomando su rica cerveza? ¡Adiós, cerveceros! ¡Adiós, muy hermoso! Vamos a recordar y volver a vivir, ¿verdad? ¡Adiós, recordar! ¡Ven a recordar los hermosos! ¡Ven a canciones que nunca vas a dar de moda! ¡Fue que te cantamos con el corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando yo te conozco, solamente feliz que me quisiera, sin que bailar no cuesta, el que me querés con mi cara. Cuando yo te conozco, solamente feliz que me quisiera, sin que bailar no cuesta, sin que bailar no cuesta, sin que bailar no cuesta. ¡Ven a canciones que me quisiera, sin que bailar no cuesta, sin que bailar no cuesta, sin que bailar no cuesta, No vas a vivir con tu amor No lo puedo conmigo No te pongas la vida con tu cariño No vas conmigo Todo te pongas la vida con tu amor Véste B No vas conmigo ¡Vámonos! ¡No lloramos, mi vestidura! ¡Estoy marximiliano! ¡Salud, mi amigo! ¡Con la bendición de Dios! ¡Estamos aquí! ¡Con la bendición de nuestros amigos! ¡Cantamos! ¡Salud, mi amigo! ¡Esa es que hay un chocitos de amor! ¡Estás amando, preocupa por esa mujer! ¡Cantamos! ¡Cantamos! El camino, te has querido, si toque a mí, descansa a mano, procura por esa mujer ¡Cantamos! 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 El 19 de julio estamos en la Ocala de Chile Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo vengo un beso que te sigo amando Ese es mi sueño Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo vengo un beso que te sigo amando Ese es mi sueño A pasado los años te sigo esperando A veces sigo la puerta en mi abierta A pasado los años te sigo esperando Por lo despierto como solo es un sueño Pasarán años, pasarán meses Y siempre permanecerá nuestra misa de arriba El 19 de julio está en la Ocala de Chile El 19 de julio está en la Ocala de Chile En el 19 de julio está en la Ocala de Chile Y eso es mi suerte, otra vez a ti más. Así lo quiero gritar, es que sigo queriendo todo. El tiempo me convenció, es que sigo amando, es que sigo queriendo todo. Han pasado los años, es que sigo esperando, a veces tengo la puerta entre la tierra. Y eso es mi suerte, ha pasado los años, es que sigo esperando, cuando despierto, todo solo es un sueño. Y así van los martitos. ¡Aquí me llamé a todos! ¡Aquí me llamé a todos! ¡Aquí me llamé a la gente de Cerecerá! ¡Aquí me llamé a esa cerveza! ¡Sentarla! ¡Bes, bes, bes! ¡Bes! 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 ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ...y el otro loco. ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! Para la ciudad de Becker, California. ¡Aoy! ¡Aoy! Aoy! Me las voy a dar una salida de agresionarios a la maravilla. La gente que se hagan amando su rica cerveza. ¿Están tomando? ¡Me están tomando! ¿Dónde está la gente de cerveza? Salud por ahí. Salud. ¡Vamos a levantar a la salida cerveza que tenemos... ...que nos va a dar una salidacar. Se necesita la encampillada... A ver muchachos La gente es la gente de California Arriba, arriba Los vasos arriba Ahí está mi madrina Y ahora vamos a bailarlo en el escenario Para toda la vida, para su vida Para la felicidad del mundo Vamos a bailar primero Vamos a gozar Y eso viene Tres, dos Vamos a bailar mis amigos Claro que sí Hoy día, hoy día Hasta las últimas consecuencias Ay, ay, ay Qué bonito Y para la gente hermosa de Juta Así, así Se viene de las parrasas ¡Muásate! ¡Arriba! ¡Mueno, buen plazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya, chicas, por favor! ¿Qué se le perdió? ¿Qué chandra no produce? ¡Incurso! ¡Esta es la gente de Puerto! ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya, chicas, por favor! ¡Aleluya, chicas! ¡Aleluya, chicas! ¡Aleluya, chicas! ¡Aleluya, chicas! ¡Mueno, buen plazo! ¡Aleluya, chicas! ¡Aleluya, chicas! ¡Cántala! ¡Cantala! en el amor y tú y tú y tú y usted no maneja y yo y yo y yo ahora somos extraños recasados en el amor arriba a todos esta noche será la única noche mañana enanos en el amor alabota y yo y yo en el amor en el amor y yo en el amor el amor y yo y yo y ¡Ven! 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 No sé cómo ni cuando, mi amor está en el mío ¡Ven! 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 No sé cómo ni cuando, mi amor está en el mío ¡Ven! 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 Salud. 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 Jamás encontrarás Cholito cariño en el camino Me arrepentirás Cholito llorando en el camino Y la mano salió, las brazos salió, la mano salió No me gustan, no me gustan, no me gustan Ay, ay, ay Felinas arriba, felinas arriba, felinas arriba, felinas arriba, felinas arriba La gente de la vida, perla de los grandes, perla, que no ganamos Tanto te rogando, tanto me he echado Como una basura, tú me has portado Como porquería, yo me has tratado Como porquería, yo me has tratado Como porquería, yo me has tratado Bailamos Ahora vienes a llorar, ahora vienes a rogar Por la hueva, por la hueva Ahora vienes a llorar, ahora vienes a rogar Por la hueva, por la hueva Vamos, arma Ya se lo ganas Los que nos unimos Los incomparables El estilo propio Verga, victoria Y orquesta Y los perroqueros Le van al Señor Perú Y ahora cantamos Tanto te rogando, tanto me he echado Como una basura, tú me has portado Como porquería, yo me has tratado Tanto te rogando, tanto me he echado Como porquería, yo me has tratado Tanto te rogando, tanto me he echado Tanto te rogando Tu sueño Ahora vienes a llorar, ahora vienes a rogar Por la hueva, por la hueva Ahora vienes a llorar, ahora vienes a rogar Por la hueva, usted Vamos arriba Ahora vienes a llorar, ahora vienes a rogar Por la hueve, por la hueve, ahora vienes a llorar, por la hueve, por la hueve ¡Gracias! ¡Gracias con esos amores, amigos! Para el rompero, para la victoria, y a la presa, para bailar, para mozar, para el brazitos. ¡Vale! ¡Vamos a la mano esta vez! ¡Vale a la calama sale! ¡La mano se arriba! ¡Vale a la calama sale! ¡San Marino! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a bailar! ¡Arma San Marino! ¡Vale a la calama sale! ¡Se me va a arrepentir! ¡Vale a la calama sale! ¡Vale a la calama sale! ¡Vale a la calama sale! ¡Sue! ¡Vale a la calama sale! 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 No te quiero ya, no te quiero ya, no te quiero ya, la culpa tengo yo, que me quieras a mí, la culpa tengo yo, que me quieras a mí. Sí, como Chabuachaguay, así, para ver tus contas, mires en los dos ríos, la gente y mires, la gente y mires, la gente y mires, la gente y mires, la gente y mires. No te quiero ya, 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 la culpa tengo yo, que me quieras a mí, No te quiero ya, 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 no te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Solem! ¡Digón y todos! ¡Salud ayes! ¡Venera, venera! ¡Ariba, venera! ¡Solidio, somidio, somidio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aua, ua, ua! ¡Aora! Busco un amor, busco un querer que me quiera a mí, que me quiera a vos. Que no me saque la vuelta, que no me saque los cachos, que no me saque la vuelta, que no me saque los cachos. Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta. Vamos a la mano, vamos a la mano, ven, si es ya. Busco un amor, busco un querer que me quiera, que me quiera. Busco un amor, busco un querer que me quiera, que me quiera. Que no me saque la muerte, que no me saque la muerte, que no me saque el pecho, que es otro, que es otro. Que no me saque la muerte, que no me saque la muerte, que es otro, que es otro. Besos, 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 besos. A la familia, busco un amor, sabiché, por más, por más, por más. Gracias a la familia, hermosa, con brazos, a la mano, a la mano, a la mano. Amor es que sea, como el mío, amor es que sea, como el mío, amor es que sea, como el mío. Los esperamos el día domingo 19, en el local H&S, estamos de aniversario, los esperamos con amor y cariño a ver la victoria y orquesta. Una vuelta sin, otra vuelta sin, otra vuelta sin, otra vuelta sin, arriba. Los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba. Sente al héroe, sente al héroe, el suci, el suci. Que no muere, que no cala, que no muere, que no cala. Las mujeres, las mujeres, se casaron. Y ahora cantamos, cantamos. Donde son la gente que le canta el buenas. Y eso. A bailar y hacer. Noche, noche. A bailar y hacer. Ay, ay, ay. ¡Y arriba, sén vano! Los brazos, arriba. Y ahora estamos, al héroe. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Amén! ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Tus ojos, tus labios, no puedo olvidarlos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? Tus ojos, tus labios, no puedo olvidarlos Sí, 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 sí Los tesoros del amor ¿Y esto dice? ¿Cómo dice? Sí, sí, sí ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Cantamos, cantamos? Por ese amor que se marchó Por ese amor que me dejó Por ese amor que me dejó ¿Y lo que Dios? ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? Tus ojos, tus labios, no puedo olvidarlo ¿Por qué, por qué, por qué me abandonaste? Tus ojos, tus labios, no puedo olvidarlo Arriba, mi gente Sí, sí, sí ¿Dónde está la gente? Sí, la gente Cholito Que me abrazó, que me abrazó, que me abrazó, no puedo olvidarte, mi cariño ¿Y yo? Que me abrazó, que me abrazó, no puedo olvidarte, mi cholito Que me abrazó, que me abrazó, que me abrazó, no puedo olvidarte, mi cariño Y hoy estamos en el suelo Y hoy estamos en el suelo Y eso sí Para la mamita, te adorito el calor Para la mamita Muévete Y son, y son, zapatiarino Son, y son, zapatiarino Son, y son, zapatiarino Muévete, muévete ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Grítate una vuelcacita La tierra verdecita La tierra verdecita La tierra verdecita Para que vos, espirosa Como le bailas, como le bailas Así, 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 así Muévete Siga bailando, siga Siga los ojos, siga Siga bailando, siga Siga bailando, siga ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Son, y son, y son, y son Mígane, bonita ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eso, ay, ay Ay, ay, ay A verlo, a verlo A saberlo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hoy el cumpleaños de la señora Teodolinda Boscanoa Y de la señora Teodosio Espinoza Estamos aquí presentes por el... Gracias a sus hijos, un madre, un Rocío y Milda, desde los Estados Unidos Están para sus hijos Están para sus hijos A ver, ¿dónde está la cumpleañera? Acá Ahí está Ahí está ¿Y dónde está la cerveza? No hay, Chelita Ya se acabó No hay, Chelita Mira cómo baila la cumpleañera Fuentecita 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 ¿Dónde está la soltera? Vamos a de Chacamarca. ¡Vilmaciones a uno! ¡Sí! ¡Hecho! Para todos los corazones enamorados Seguimos abrazando a Nivel Nacional Los corazones sufrios Escuchinita de la ploma Friándonos arriba a todos Los brazos arriba a todos Los brazos Cenricon Codernas soltadas De Chacamarca Arribas solteras Arribas solteras ¡Vilmaciones a uno! ¡Pietas chilinas! Sí, sí, sí Voy a corregir una locura Una locura Por que te quiero Porque te amo Se la saben, chicas. Porque tengo una locura. ¿Cómo dice? Una locura de amor porque te quiero. Porque te amo. Solo porque te quiero. Aunque no quieras tú, para los míos me trajes. Que amo, no quieras míos me trajes. ¿Sale, sale? Aunque no quieras tú, para los míos me trajes. Que amo, no quieras tú, para los míos me trajes. Me trajes de amor. Amor, amor. Amor, amor. Te quiero y no estarás. Sí, sí, sí. Me trajes de amor. Estoy a un punto y no me trajes. No bailando mis amigas. No, no, no. No, 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 no. Una locura de amor Una locura de amor Porque te amo Una locura Una locura de amor Porque te amo Aunque no quieras tu madre Tendrás que ser Que la amor no quieras Tendrás que ser Que la amor no quieras Tendrás que ser Como dice Un, 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 un Y la chica es la locura de amor Si no me amas, si no me amas Vamos mejor que a ti ¡Siempre conmigo sin cariño amigo! ¡Hasta la vuelta! ¡Si no te amas, si no te amas, vamos a dejar de mí! ¡Siempre conmigo sin cariño amigo! ¡Hasta la vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Comernos, comernos, comernos! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡Fuerta, vueltina! ¡Suscríbete! ¡Fuerta, vueltina! ¡Muévete ya! ¿Qué rica que viva mi amigo? ¡Vuelva enseña, vuelva enseña! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito mis amigos! ¡A seguir bailando! ¡A seguir gozando hoy día mis amigos! ¡Claro que sí! ¡Salud, salud mamita! ¡Salud, salud! ¡Por ellos aunque mal te han pagado! ¡Ay, ay, ay! ¡Saluchan, saludan por mi lucha! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los barrios! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y hasta dentro de la puerta dosis! ¡Ya no pueden tomar! ¡Ya la baca lo dejo en la chala! ¡Ya la chala! ¡Ya la chala para un palo de fraco! ¡Salud, salud, salud! ¡Venga la cajita mi barrio! ¡Venga la cajita mi barrio! ¡Venga la cajita mi barrio! ¡No lo posible por mí! ¡Esto chile! ¡Venga la cajita! ¡Venga la cajita! ¡Venga la cajita mi barrio! ¡Arrétete! ¡Ahí estamos aquí! ¡Ale, ve! ¡Estamos bailando fíjate! ¡Ey! ¡Esto! ¡Ale, ve! ¡Vamos! Mira los brazos, para arriba, mira las palmas, para arriba, escucha las palabras, te va, te va, te va a gustar, te va, te va a gustar, te va, te va a gustar, te va, te va a uno, nos lleve a uno, para la vida. Como dice, mi madre me dice llorando, hija mía, no llores por ese mal amor, mi madre me dice llorando, hija mía, no tomes por ese mal amor. Y ahora lo cantamos todos, 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 dice, que cosa, que me traiciono, como el hijo para olvidarlo, por ese amor que me ganó, como el hijo para olvidarlo. Sí, 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 sí. Mi madre me dice llorando, hija mía, no tomes por ese mal amor. ¡Eso! Mi madre me dice llorar Hija mía, no llores por este mal amor Mi madre me dice llorar Hija mía, no tomes por este mal amor Por ese amor que me deseó Toma el licor para olvidarlo Por ese amor que me deseó Toma el licor para olvidarlo 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 Te va, te va, te va a gustar, te va, te va, te va a cantar, es tu chivita, tú te lo dices, te lo dices. Quisiera que tú sepas la verdad, que estoy enamorada de tu amor, no sé lo que me digas que una vez, si es que tengo esperanzas contigo, quisiera, si no para alejarme yo de ti, de ti, de ti, porque tanto daño me hago yo, otra vez, si no para alejarme yo de ti, como dice, porque tanto daño me hago yo, ya no perdemos más o que no así, porque es angustia y me faltará, ya no perdemos más esperando así, porque esta ilusión va y me crecerá, que será difícil, porque ya he sufrido por amor, otra vez, que será difícil, porque ya he sufrido por amor, tan solo quiero que me digas la verdad, si me quieres o no me quieres, ya no te quiero, ya no te quiero, ahora me voy, con la gente hermosa esa, la marca, a ti a mi gente me dicen no, y las piernas arriba, y los brazos arriba, y las piernas arriba, y las piernas arriba, y las piernas a uno dicen, te va, te va, te va a gustar, te va, te va, te va a gustar, te va, te va a gustar, ay, 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 ay Tu desprecio porque me entiendes Que me da que tu sangre diga en ti Tu desprecio porque me entiendes Que me da que tu sangre diga en ti Si ya no me dejas más, tú que estás tío Porque estamos ya y me faltará más Si ya no me dejas más, tú que estás tío Porque está en el suelo y me faltará Después era difícil y lo linda Porque ya he sufrido por amor Después era difícil y lo linda Porque ya he sufrido por amor Porque te voy a dejar más Porque te voy a dejar más Y te voy a dejar más Muy reto Muevelo Muevelo y con tu Nonsoverdad, así y así, con tu notación así y así. con tu Nosoverdad, así y así, con tu gozo al fin. Por tu Nosoverdad y con tu Nosoverdad, sonteras, 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 sonteras. ¡Eres la Muertecita! ¡Eres la Muertecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando, bailando, gozando, bailando! ¡Qué rico, qué rico! ¡Sí! ¡Y algo muy por siempre, para siempre! ¡Para no ver tu vela cara! ¡Y aunque tanto me adoleces! ¡Tal vez con una plaza! ¡Y algo muy por siempre, para siempre! ¡Para no ver tu vela cara! ¡Y aunque tanto me adoleces! ¡Tal vez con una plaza! ¡Llevaré mi cruz a mi tumba! ¡Ay, te dejaré llorar! ¡Y mi dedito, quererte! ¡Oh, mamá, le llené! ¡Arriba! ¡Llevaré mi cruz a mi tumba! ¡Ay, te dejaré llorar! ¡Ay, te dejaré llorar! ¡Y mi dedito, quererte! ¡Para nadie en la vida! ¡Brasas arriba! ¡Brasas arriba! ¡Brasas arriba! ¡Brasas de la vida! ¡Sí, te dejaré llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es tú! ¡Dale una vuelta! ¡Dale una vuelta! ¡Dale una vuelta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cántalo, cántalo! ¡Brasas arriba! Ya me voy por siempre, para siempre, para no ver tu mala cara, ya que tanto me ha besado, tal vez nunca me ha salido. Ya me voy por siempre, para siempre, para siempre, para no ver tu mala cara, ya que tanto me ha besado, tal vez nunca me ha salido. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. Llevaré mi cruz a mi trompa, ahí te dejaré llorar, mi dedico fue quererte, como a la tierra. ¡Sagatán! ¡Sagatán! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vístalo, 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 mamadita. Vístalo, 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 vístalo. Vístalo, 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 vístalo. Vístalo, 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 vístalo. ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus mujeres? ¿Dónde están tus mujeres? ¿Dónde están tus mujeres? Como dice Respirando corazón, levantando el corazón, no suena Sea muy fuerte el amor, se va a limpiar los cielos Como dice Respirando corazón, levantando el corazón, no llores Sea muy fuerte el amor, se va a limpiar los cielos Bien amamos, bien amamos, bien amamos, bien amamos Muchas gracias, lloramos ¡Vale! ¡Rinaciones, auro! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, нев, ey, ey! ¡Báilando corazón,acaksale corazón! ¡Es, eso, eso sí! ¡Es, eso al栞!!! ¡Es, eso! ¡Es, eso al栞! ¡Es, eso al свои! ¡Es, eso al שלo! ¡Es, eso! ¡Oh, Control! ¡Es, eso, eso, nueve tres! ¡Es, eso, nueve tres! ¡Gracias, Chacobanda! ¡Gracias! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Tensos! ¡Tensos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡La mano se arriba! ¡Inimaciones a uno! ¡La vuelta es la vuelta! 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 ¡Llamo a los reyes! ¡Dejando a tu mocito siempre! ¡Con cariño, con amor! ¡Alguien es la chica, Satya! ¡Dale! ¡Vueva! ¡Vueva! ¡Vueva enseña! ¡Vueva! ¡Vueva enseña! ¡Mueva enseña! ¡Nueveva enseña! ¡Vueva enseña! ¡Vueva enseña! ¡Vueva enseña! ¡Cuidado a tu mocito siempre! está bailando nosotros la gente Guaso Barsi la gente hermosa de la gente hermosa de Chacamarca y nosotros vamos a mandar afirmaciones a uno vamos a disfrutar de estas canciones somos los reyes somos los reyes y canto a toda la gente hermosa para disfrutar de nuestra música No, 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 no La mano se arriba, la mano se arriba, sí, sí, la mano se arriba, sí, 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 sí. A uno, ahí ya somos. Corazón, corazón Que te pasa pues corazón Corazón, corazón Que te pasa pues corazón El alma tiene primero Solo el amor que no tiene Toma el remedio Solo el amor que no tiene Noche más arriba, no vas hasta arriba Noche más arriba, solo noche más arriba Para vivir el dinero Me dice en mi cuenta Que ya tienes otro dueño Me dice en mi cuenta Que ya tienes otro dueño Mirenlo pues como Dios querido Toma el pues como Dios amado Ya no sé como pensó en el error Como a mí me has traicionado La mano hasta arriba La mano hasta arriba La chela hasta arriba Sí, 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 sí En el vecino Los reyes, los reyes Los reyes de la flor La chela con un cienes Solo mira así Así ¿Dónde está mi jefe? Una mano para arriba, para arriba Una mano para arriba, para arriba Una mano para arriba, para arriba Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Oye ¿Hay solteras? ¡Eh! Bueno, de corazón Y en los pies Que nos ocupa Que nos ayúden Está abrazado Hasta abrazado Llegando ese día Te tardan a la emisiones Hay un día Me quedan con los ojos Sí, 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 sí La coma hasta arriba La mano hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! Sí, la coma hasta arriba ¡Eh! ¡Eh! Y la vuelnita Chica La vuelnita La chiquita La vuelnita La chiquita La vuelnita La chiquita La vuelnita Una vuelta La mano ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! Corazón, corazón, que me pasa por el corazón. Corazón, corazón, que me pasa por el corazón. No me mantiene un remedio, sólo me da un remedio. No me mantiene un remedio. No me man Ini. La mano más arriba y la braz más arriba. Las manos más arriba. ¡Vive Naciones a Uno por viajes del Perú junto a los Reyes, Reyes! ¿A Cana? Vení que se me en acredita. Que ya quieres otro duelo Me dice que cuida Que ya quieres tu marido Pero yo puesto como me has querido Amar a un beso como de esa mano Cuidado sin comprensión Me dice que con esto Como a niños te llores ¡Eh, eh, 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 eh! Con los bolsas, sí, 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 sí Estas decido Chiquita, chiquita, bonita Chiquita, chiquita, bonita Chiquita, bonita, bonita ¡Ay, ay, ay! Siga, 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 siga Sigue así, sigue así Sigue así Sigue bailando, sigue así Así, así Así ¿Ya te traen? Ya nos vamos, ya nos vamos, bailando Y eso sí Entonces la gente que no se ha cansado La gente que no se ha cansado ¿A dónde están? Seguimos bailando así, ¿no? Para mis grandes amigos de Filmaciones A1 Recorriente el Perú entero Muchachos Junta a los Reyes Nos vamos, brontitos, muñeca Brontito, brontito, estamos en la voz Para allá, muñeca, llegamos por ahí En septiembre, en septiembre Nos vamos a septiembre Claro que sí Con la... Con la música ¡Ay! ¡Ay, está la gente que no se ha cansado! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Seguimos a chanda, ¿no? ¡Hola! Con esta canción la querimos señores Muchas gracias Con esta canción nosotros decimos Hasta la próxima oportunidad ¿Por qué estamos en ochonta también, claro? Con esta? El Día del Padre Después de los brinco 19 Estamos en ochonta bailando con todos los días Ochonta va a bailar con nosotros ¡Viden de más selección! ¡Vamos a volar! Pero estoy con muchos cariños más romero ¡Venés y gozando! Chocla 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 ¡Viva arriba mi gente! ¡Arriba arriba mi gente! ¡Viva Cienes Saúl! ¡Vale! ¡Y que baile! ¡Y que baile! ¡Y que baile! ¡Vamos a ver! ¡A ver hacemos San Cuchino! ¡San Cuchino! ¡San Cuchino! Perrea pa' mi perrea Perrea pa' mi perrea Y que vayan a la cama marquina Momiendo la cintura, cintura Momiendo la cadera, cadera Momiendo la cintura, cintura Momiendo la cadera, cadera Ahora, prende la canción de Big Mac, señores, muchas gracias. Tanto del Amor del Mundo, dos, de filmaciones, a uno, así, uno, señores, chicos, gracias. Chau, 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 chau. Chau, 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 ch Eso, eso, muere ¡caso a unos chiquititos por la madre! Una vuelta, una vuelta . ... ¡Mueva, mueva, muéranse, mueva, mueva, muevanse, mueva, mueva, muevanse, mueva, mueva, muevanse3 ¡No sabe de verdad, estamos! Eh… Eh, eh, eh ¡No pongo! Que chiquititos canavamos ¡Suscríbete al canal!